qué tal muy buenos seguidores seguidoras de arrueda aquí estamos en nuestra tercera temporada y el tercer programa y un programa donde de nuevo estirado de buenos invitados que nos gusta que esta grupeta tenga galones tenemos por ahí esperándonos al jefe de filas ezequiel mosquera qué tal muy buenas muy buenas un proceso de parir ese gran camino que vamos a disfrutar en febrero ya cada 15 días iremos haciendo el repaso de cómo va la cosa vamos a ir haciendo el seguimiento pero vas perfilando ya las etapas y tal vamos vamos perfilando y acercando posturas no no desde luego hay que encajar muchas piezas pero nada estamos ilusionadísimos con esa prueba de la que a medida que se puedan ir contando cosillas las iremos contando por aquí xavi castro qué tal muy buenas buenas aquí estamos aquí estamos dispuestos hoy a hablar de la planificación del entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca correcto muy bien claro eliseo mosteiro muy buenas son el yin y el yang porque eliseo va a hablar de sillines así simple xavi es como esto de la nueva cocina no pide por a fumé al no sé qué si vamos la con congrelos pero bien bueno pues estos van a ser algunos de los contenidos de hoy una jornada en la que tenemos un invitado con el que bueno vamos a charlar y además que nos hace muchísima ilusión conversar con pedro horrillo porque pedro horrillo bueno sabéis que nosotros en este podcast tenemos cierta querencia por muchos de esos ciclistas que no son los que han acumulado más victorias no son los muchas gente que ha estado trabajando ahí en el pelotón no y que se ha sacrificado en ocasiones por el bien del equipo esos esos pues nos encantan no y de hecho el año pasado pues tuvimos la ocasión de hablar bueno pues con gente que ha ganado mucho en esto como como samuel sánchez y concurrentes como por ejemplo nuestro marquel iriza no bueno pues hoy tenemos la oportunidad de hablar con pedro horrillo que por si por si sois muy jóvenes o por si la memoria os flaquea bueno pues pedro horrillo vistió mayots como el de vitalicio mapei rabobank bueno pues en una etapa ezequiel en una etapa del ciclismo donde bueno disfrutamos muchísimo además estamos hablando de equipos en los que estuvo pedro horrillo que son bueno de lo mejorcito no de del pelotón y de la historia del pelotón por supuesto y pasó en una cantera como es la de javier minguez que bueno que vamos a contar de aquel vitalicio no y después el solito pues se fue haciendo camino abriendo camino por ese ciclismo europeo que tanto se adaptaba a sus características de percherón como le llamo yo de rodador y bueno y ahí estuvo en un mercado que seguramente no es difícil mantenerse salvo si eres un gran corredor y un gran gran currante yo creo que él como freire como flecha como tantos otros por ahí emigraron y se hicieron un hueco y y ciclistas cotizados en ese ciclismo de clásicas que que nosotros lo vemos como un poco un poco un poco lejos no sí pues no nos vamos nos va a quedar un equipazo porque con con ezequiel mosquera para subir y con pedro rillo para rodar y para los sprints anda que no tenemos equipazo pedro rillo qué tal muy buenas buenas buenos días encantado de estar aquí con vosotros saludos de piel que lo he visto mientras nos conectamos y a la solución porque estaba recordando ahora mi primera victoria profesional estaba yo estaba yo por ahí sí 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 te lo iba a recordar yo pero gobella año 2000 gobella en el año 2000 eso es sí señor eso es año 2000 la vuelta a portugal era mi tercer año profesional y es posible que me fuese el primero tuyo no sí sí creo que no sé si era el primero el segundo pero bueno era era de mis primeras fugas en la vuelta a portugal y era el segundo lópez uriarte y yo tercero pero ganar estuve allí en el empedrado y yo arrancaba 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 y venías tú al talantrao me cogías pues volví a arrancar me volvías a coger al final al sprint hombre eze con pedro rillo al sprint hombre era un sprint me ha dicho que bien era un sprint en pavé en pavé que bueno en portugal todavía queda mucho pavé por ahí por las casas era una subidita una subidita en una ladera de serra estrella y guardé la bala para el final sabiendo cómo era ese final y bueno me salió bien por primera vez en mi carrera primera y en absoluto última porque también ayer estaba echando un repaso ahí a tu carrera y a tus resultados pedro y aparte de que has pasado buena parte de tu carrera trabajando para otros y luego hablaremos pues de un inseparable podríamos decir y de un grandísimo corredor también como óscar freire pero pero ayer haciendo ese repaso veía la cantidad de palos que has pegado como se dice en fútbol de balones al palo no en el tour de 2002 haces un tercero y haces un quinto en multitud de veces en pruebas has estado pues eso en el top 5 de la prueba cerca de conseguir la victoria en el ciclismo hay que saber digerir también esas situaciones no pedro sobre todo hoy por hoy cuando cuando vemos en el mundo del deporte que parece que sólo se valora el que gana no el primero parece que el primero es el que se va a la gloria y todos los demás son secundarios pues sí además en un deporte como el ciclismo donde salimos 200 y gana uno no está las victorias estaban caras y claro un corredor de características por lo más complicado aún porque porque yo era un jugador que por ejemplo tenía no tenía velocidad pero no hable a los a los a los a los figuras entonces bueno mi manera de ganar las carreras era anticipando males estamos teniendo ahí algún problemita con esa conexión de de pedro rillo nos está jugando hay una mala pasada a ver si podemos recuperar recuperar a pedro rillo que se nos ha quedado ahí congelado y a ver si en breve pues tenemos con nosotros como digo pues a un ciclista que que a lo mejor ezequiel para para el gran público te te acuerdas siempre pues de los que han ganado de los que de los que han subido al cajón en pruebas de tres semanas pero pero pedro rillo y de hecho lo vamos a comentar ahora con él fue un pionero tanto por el tema de ir a hacer carrera fuera de españa que en aquellos años pues no era lo más común como también en eso de enseñarnos que había vida más allá de las carreras esas de tres semanas que más allá de la vuelta del tour que también había ciclismo sí sí pedro es nombre nombre propio por lo menos los que los que estamos metidos en el ciclismo yo lo equiparó y quizá por un poco por por el perfil de corredor y por por los equipos por los en los que estuvieron él y flecha no pues siempre tuvieron ese ese rol de bueno de inmigrantes y de bueno de buscarse la vida en una una versión del ciclismo que nosotros nos sonaba así un poco rara aquí en españa y el ciclismo de clásicas por ahí arriba es es algo que es un mundo muy difícil muy muy difícil o sea es un una religión para para muy pocos y ellos en el caso de pedro y de de flecha sobre todo y de óscar pues se desenvolvían fantásticamente bien en este terreno otros nos quedaba nos quedaba muy muy no teníamos aunque quisiéramos no teníamos condiciones para estar para brillar en ese nivel creo que hemos recuperado a pedro arrillo pedro estás ahí verdad pues lo escuchamos lo escuchamos bajo y se nos ha quedado ahí congelado se nos ha quedado congelado de nuevo pedro arrillo vamos a tener que decir a pedro arrillo que se nos ubique en otro lado del pelotón por ese lado del pelotón hay poca cobertura que mire a ver si si se puede ir hacia la cabeza de la carrera tenemos de vuelta por ahí a pedro nada estamos estamos trabajando en ello que diría que él bueno el y xavi que tenemos con nosotros a un tío que ha compartido por ejemplo en su etapa de mapey estaba aquí echando un vistazo hace un rato bueno pues ha compartido autobús con gente como aparte de oscar freire que han ido de la mano durante tantísimos años pero michael e bartoli con tom stills con kade levans con bettini con cancelara posato en fin es que claro aquel mapey era telita empezabas ahí a ver quiénes son los menos conocidos y los menos conocidos son gente que ha conseguido grandísimas victorias no les caben los vatios en el autobús vamos ya había que mover el autobús pedaleando no había ningún problema yo creo que en esa etapa portugal ese se asustó un poco porque tú imagínate un tío como pedro arrillo que es un tío de más de metro ochenta grande empujando en medio de los pavés igual no es de cuenta la verdad hoy no es el día vamos a hacer otro intento con pedro arrillo creo que nos está escuchando pedro estás ahí está ahí se va pues 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 vamos a hacer un intento vamos a hacer josé antonio martínez que es nuestro técnico vamos a hacer un intento vía telefónica porque estoy viendo que lo de la cobertura bueno Ezequiel tanto vacilarte con el rollo de Teo cuando empezábamos el podcast y al final Teo está sonando que parece que estás entrando desde la sede de la NASA y son otros los que tienen problemas con la cobertura ya ves es lo que estábamos contando ahora qué equipo aquel mapey vaya galgos que había ahí vaya corredores lo que os comentaba antes el hecho de un corredor español buscarse hueco en un ciclismo un equipo de clásicas de ese nivel y tener eso tener digamos la la renovación hecha a final de año todos los años porque o incluso rifárselo en otros equipos eso dice mucho de la calidad de un corredor no no es cualquiera puede puede gustarte más el mundo de las vueltas y de la montaña y o más el mundo de las clásicas y del pavé pero hay que valer para eso o sea os podría contar mil historias de lo que es una clásica de lo que de las mil peripecias que se viven en un solo día de una clásica y entenderíais por qué muchos españoles no llegan ni al avituallamiento entonces un tío de de este de este nivel siempre hablo de ese terceto porque son los tres para mí los tres mayores ponentes que iban a buscarse la vida a Centro Europa en ese tipo de de ciclismo pues tiene muchísimo mérito porque porque es difícil física y psicológicamente adaptarse a eso vamos a hacer nuevo intento con Pedro Rillo ahora vía vía telefónica porque parece que lo de la la conexión de internet nos está dando más más que un problema vamos Pedro Rillo estás estás ahí ¿verdad? Sí aquí estoy yo creo que vía telefónica ya ya estamos más conectados bueno ya lo siento por los problemas de la conexión nada os estaba oyendo de todas maneras os estaba oyendo le estaba oyendo a FPL y y hombre eh decir que yo tuve la suerte de o sea yo primero debuté en España y y el ciclismo las clásicas era un ciclismo que me apasionaba y que que era era desconocido y que era muy difícil de conocer estando en un equipo español ¿no? y tuve la suerte de poder dar el salto a un equipo extranjero en este caso fue MAPEI y a partir de ahí es cuando pues cuando comencé a o sea sí que es verdad que en el de Italicia había conocido las clásicas pero una una visión muy superficial ¿no? y a partir de ahí es cuando ya comencé a a vivir las clásicas ya en equipos que las que las preparaban que las mimaban que que tenían tenían prácticamente el el la filosofía de de trabajar en exclusiva para esas carreras y ahí es donde aprendí a a amarlas en profundidad a conocerlas y a desarrollarme como como corredor Pedro porque mucha gente de aquella época y que ha militado en algunos de esos equipos por donde has pasado tú cuentan que la diferencia era pues por ejemplo la Paris-Roubaix oye ¿quién quiere ir a la Paris-Roubaix? y casi que había que buscar a nueve tíos a punta de pistola para que fueran allí y luego en contraposición con esos otros equipos donde las clásicas eran una prioridad y allí se iba con el cuchillo entre los dientes no buscabas voluntarios allí se iba como diría aquel a matar sí, sí tal y como lo dices o sea los equipos españoles cuando cuando estaba entonces el Pro Tour era una obligación competir en la Roubaix en Flandes y los equipos iban por obligación simplemente porque lo tenían en el calendario la UCI les obligaba a acudir y hacer tenían complicación para buscar ocho corredores que además muchas veces si ves las listas de inscritos muchas veces equipos españoles salían con cinco con seis corredores con el mínimo posible porque no querían llevar corredores los corredores no querían ir y no tenían corredores y siempre tenían el miedo a que estas clásicas lo único que puedes ganar es una lesión y bueno yo me acuerdo en mi primer año profesional como neoprofesional en la primera concentración pidieron voluntades para la Roubaix y levantamos los dos juveniles que éramos Freire y yo y todos los equipos se molían de la risa viéndonos diciendo mira estos dos parvillos los pringados y luego llegas a un equipo como Mapei y vamos entrar en el en el ocho de la Roubaix en el nueve de la Roubaix era matarse a leches dentro del equipo porque estaba más cara esa plaza que la altura de Francia era justo lo contrario por ir así un poquito por orden tu carrera a nivel profesional bueno investigando ese mallot de vitalicios seguros con Javier Mínguez que bueno es un hombre que yo creo que es una figura también central en la historia del ciclismo de este país muchos de los que han estado en vitalicios seguros les ha llamado la atención que no sé si decir que fue un equipo como un poco gaseosa que irrumpió a lo bestia en el panorama en el panorama ciclista español y que de repente también se desinfló en tiempo récord cuando parecía que era un proyecto sólido y que llegaba para quedarse sí la verdad es que fue un equipo muy bien estructurado ya desde incluso un año antes de salir a rodar ya Javier estaba ya organizando el equipo porque tenía el compromiso del patrocinador para tres años y con un año vista entonces lo lo bordó yo creo que hizo un equipo un equipo muy muy bien compuesto lo que pasa que el patrocinador su compromiso era para tres años y yo creo que Javier tenía la esperanza de que con los resultados pues ese patrocinio se alargase y no sucedió así ¿no? y bueno la verdad es que fue un equipo que tanto tanto en cuanto a corredores veteranos y corredores jóvenes fue un equipo que 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 funcionó fenomenal los resultados llegaron desde el primer día pero al final la empresa decidió no continuar con el proyecto y Javier no encontró un patrocinador que que siguiese con la estructura y por eso se desinfló pero bueno sí que es cierto que prácticamente en aquel año 2001 que es cuando desapareció o sea en el 2000 que es cuando desapareció Italicio prácticamente todos los corredores dimos el salto a equipos de primera categoría ¿no? y eso te habla de la calidad de aquella plantilla Bueno Diego González de Galdeano Oscar Freire Dani Clavero Santi Blanco Jan Ruska Buena Hora Parra que era un equipazo Eli hay algo curioso también muchas veces hay pues esos estereotipos ¿no? estos clichés que se utilizan y el cliché que se ha utilizado con el ciclista muchas veces es que era un tío con un interés cultural mínimo Pedro Rillo rompe totalmente esos esquemas porque era un tipo que le gustaba ir a las concentraciones con sus libros le gustaba leer que ha estudiado filosofía y precisamente en vitalicio choca digamos con Javier Mínguez que se hizo famoso por una frase bueno que vamos a comentar ahora porque parece que no le encajaba muy bien tener a alguien tan reflexivo en el plantel yo cuando lo leí claro ayer buscando un poco documentación y leyendo y claro ves eso y dice Pedro Rillo nunca será un buen ciclista porque piensa demasiado la pregunta es Pedro te lo dijo te lo dijo la cara muchas veces la cabeza está para llevar el casco y a mí me pagan para pensar y a ti te pagan para que despedales pero bueno Javier es así de bruto y Javier tiene un corazón inmenso o sea yo le tengo mucho aprecio a pesar de que he tenido muchas discusiones con él pero siempre este tipo de frases se las decía siempre con la sonrisilla o sea con un poco de ironía y bueno sí que es verdad que le rompía un poco los esquemas de Javier es un un manager que ha tenido muchísimos corredores y luego posteriormente también en la selección ha tenido muchísimos corredores a su servicio y le rompía un poco el esquema de lo que él consideraba que debía ser un ciclista y bueno ya te digo teníamos nuestras discusiones pero nos arreglamos bastante bien Minguez como dice le gustaba parir la estrategia y que luego vosotros la ejecutaseis y que nadie se saliese del plan sí a mí la verdad es que yo venía del campo amateur que mi director había sido durante muchos años Sabina Goitia y Sabino era una persona con un carácter muy similar al de Minguez entonces venía ya digamos aprendido y tenía la mentalidad de que los directores y los managers son así de duros y lo llevaba bien de hecho me chocó cuando di el salto al ciclismo internacional la diferencia de carácter de los directores en otros equipos y sobre todo la voz que la voz del corredor tuviese esa importancia yo estaba acostumbrado a un ciclismo donde el director y el manager pensaban y diseñaban la estrategia y los corredores ejecutaban y me encontré para mi sorpresa que por ejemplo llegué al MAPI un equipo que en ese momento era el número uno del panorama internacional y en las reuniones tácticas de anteriores a las carreras resulta que la voz de los corredores tenía mucho peso y la discusión muchas veces el director planteaba una estrategia y había muchos corredores que no estaban de acuerdo con esa estrategia y se discutía la estrategia y muchas veces el director cedía y se cambiaba la estrategia por la opinión de algunos de los corredores entonces ya te digo con Javier Mínguez no pasaba eso y Javier sí que tengo que decir que a mí una cosa que me impresionó mucho en mis primeros años de profesional era la la capacidad que tenía para para saber lo que iba a ocurrir en carrera antes de que ocurriese el poder de anticipación que tenía muchas veces te te sorprendía como después de la etapa decías joder si me lo ha contado a las 10 de la mañana antes de salir me ha contado exactamente lo que ha pasado era un visionario en ese sentido y bueno con los años he visto que era cuestión de pues de experiencia y de inteligencia táctica oye Eze en alguna ocasión te ha pasado escuchar a Javier Mínguez por el pinganillo de un corredor suyo que iba a tu lado porque tiene fama de que metía cada grito por el pinganillo que ponía por el pinganillo no pero con la cabeza fuera de la ventanilla sí daba miedo daba miedo te apartabas le metía un grito a uno de los suyos y obedecías tú que no eras de su equipo la verdad es que si tenemos que exponer un director con carácter ese es Javier Mínguez es cierto lo que dice al final lo que dice Pedro que esas frases que él decía hay que exponerlas en el contexto en el que están que al final cada vez menos cada vez el ciclismo va más por la línea por la que dice Pedro que se encontró en Mapei que bueno pues el ciclista pinta algo y el ciclista digamos que también opinan y es más un brainstorm muchas veces una reunión que una dictadura por así decirlo evidentemente tiene que haber una persona que manda lo que pasa es que en el ciclismo de entonces y aquí pues no sé yo puedo imaginarme no sé pues en la época de Blanco Villar y de Álvaro Pino pues como serían las cosas no pues el ciclismo el director era director de látigo ahora pues el ciclismo se profesionaliza en todos los aspectos el ciclista es ya casi no bueno hay de todo hay gente que necesita que el látigo y gente que necesita mimos y hoy día el director tiene que saber un poco ser un poco psicólogo y saber por dónde tiene que enfocar el no sé el sacarle el máximo rendimiento a un corredor por dónde tiene que ir ¿no? el perfil de preparador afortunadamente yo creo que que ha cambiado y hablabais ahora de bueno Javier Míguez un tío con mucho carácter estamos hablando de una época del ciclismo donde bueno con idas y venidas pero más o menos han sido unas décadas donde han coincidido en los pelatones Javier Míguez Manolo Sainz Álvaro Pino que también cuando cuando le apretaba pues también que si Rafa Carrasco que Linares que a veces dices lo que no sé es cómo no acabaron a veces jugando los coches de choque porque allí todo el mundo tenía su su personalidad y su en fin y defendía su parcela pero bueno vamos a seguir avanzando porque después se nos echa el tiempo encima y se nos va y pasamos de vitalicio seguros a Mapei como comentabas hace un rato bueno pues era era una estructura totalmente distinta yo creo que en aquel momento se puede decir sin exagerar Pedro que era el mejor equipo del mundo por la cantidad de galgos que había por los medios que tenía y por los resultados también que conseguía supongo que tú llegada a Mapei cuando irrumpes allí y ves a todos estos nombres de los que hablábamos ahora Bartoli, Bettini Cancelara Gilbert bueno toda esta gente se queda uno con la boca abierta ¿no? Hombre pues pues sí yo era un equipo que cuando corría en vitalicio pues casi les mirabas con admiración simplemente por el mayor que llevaban ¿no? y luego pues cuando cuando eres parte de ese equipo encima en un año en el que se crea el equipo joven porque digamos que el año que yo entré en Mapei se duplicó la estructura y estábamos el equipo mayor digamos o el equipo el equipo A y un equipo B que era un equipo de los jóvenes donde estaban pues corredores como pues como Cancelara Pochato Rogers quien más Paulini muchos corredores que luego han sido parte de la historia del ciclismo ¿no? y este equipo este equipo era el equipo joven que básicamente estaba formado por por fichajes en base a los resultados en los mundiales y este equipo hacía un calendario un calendario de menor categoría y de vez en cuando algunos corredores de este equipo joven pues se integraban en el equipo en el equipo A para para irse formando ¿no? y claro en el equipo A pues imagínate entonces estaban estaba Tom Stills estaba Bettini estaba Bartoli estaba también Garcelli en cuanto a las clásicas estaba estaba Taffi estaba el difunto Valerini que para mí fue un honor compartir equipo con él porque fue su última temporada ¿quién más? o sea se me quedan por ahí en el tintero seguro que Pochato también estaba ahí sí Pochato está en el equipo joven con Canche y bueno pues imagínate pero lo bueno es que bueno y como no se me olvida Oscar Freire ¿no? lo bueno es que cuando yo entré en el equipo Oscar ya lleva un año ¿no? entonces Oscar digamos ya me había abierto camino y yo llegué yo y David Cañada llegamos allí como 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 nuevos pero teníamos el camino abierto por Oscar ¿no? y la verdad es que nos integramos muy bien en el equipo yo mi primera carrera con el equipo fue el Tour de Malasia y y bueno pues fue un fue un un golpe contra contra un muro de encontrarme con un con una cultura diferente con un equipo diferente con un idioma diferente y compartí habitación un acuerdo con 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 y y y con y con Darío y la verdad es que fue una experiencia de estas de las mejores de mi carrera deportiva ¿no? y y tengo muy buenos recuerdos de de Mapei y y al igual que Vitalicio es una pena que 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 se terminase porque Mapei era un equipo con con una historia con una historia importante durante durante años en diferentes etapas y yo fui testigo del final de Mapei también ¿no? y y en aquel momento decía joder parece que me estoy especializando en en cerrar equipos ¿no? porque hice tres años en Vitalicio el equipo desapareció y hice dos años en Mapei y el equipo también desapareció en ese Mapei bueno insisto constelación de estrellas y también hay algún anónimo algún gregario que se hizo famoso posteriormente ¿no? hablo por ejemplo de Begelius con ese libro gregario que bueno supongo que lo lo habrás leído un amante de la lectura como tú ¿qué te parece la la versión del ciclismo que da tu ex compañero? pues me encantó me encantó la lectura del libro Charlie estaba en aquel entonces en el equipo joven y y corrió la vuelta a España con nosotros y fue uno de esos corredores que que iban que iban dando el salto al equipo mayor ¿no? y me acuerdo que Charlie debutó en una gran vuelta en pues supongo que se fue el año 2002 en la vuelta a España con con nosotros con el Mapei ¿no? bueno él era parte del Mapei pero del 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 el equipo joven y la verdad es que Charlie era un corredor que que de amateur había sido un ganador pero que él se fue formando en el equipo y fue viendo que su que su papel que su rol en el ciclismo estaba estaba como gregario de otros corredores más importantes y en concreto me acuerdo que tenía mucha relación personal con Andrea Tassi y aprendía aprendía mucho nosotros y bueno pues me acuerdo en aquella vuelta alguna alguna broma le gastamos pues como 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 novatada ¿no? pero pero fue aprendiendo el oficio bien y rápido y y luego pues cuando cuando he leído sus historias y sus andanzas en en su libro que además hay varias de las historias que cuentan yo soy uno de los protagonistas aunque aunque no me nombre pues me parece un libro muy bonito de leer muy divertido y que y que enfoca muy bien lo que es la labor de un gregario en el pelotón lo que es la labor de un corredor que que para llegar ahí ha tenido que ha tenido que que hacer cosas importantes pero que en un acto de humildad digamos baja un poco el pistón y decide orientar su carrera deportiva a ayudar a los demás sí sí es como decimos pues una de esas figuras de del pelotón de trabajar para su líder y desde luego su obra gregario recomendadísima para todos mira como anécdota te puedo decir que una una broma que le gastó Tafi fue que un verdadero gregario tenía que limpiar el culote de su líder todos los días y entonces Tafi le dijo mira nosotros normalmente terminamos la tapa hechas en una bolsa y y los auxiliares se encargan de lavarlo en la lavadora pero Tafi decía que su culote que era sagrado y que su culote se lo lavaba él pero claro no él se lo tenía que lavar su gregario y entonces durante una semana Charlie recogía el culote de Tafi y se lo lavaba a mano y se lo traía seco al día siguiente y nosotros nos reíamos porque porque era una novatada pero Charlie la interpretó como como vamos como un acto de confianza de ese líder con respecto a él me ha cubriado su culote soy su preferido en fin anda que no debía haber perrerías en aquellas en el teléfono mi madre es que tú tienes alguna novatada por ahí potente no es que habría tantas tantas veces la verdad es que el ciclismo es un deporte perro en todos los aspectos en los chavales la verdad es que que sí que que sí que había de todo Hablabas antes Pedro de bueno un inseparable como ha sido Oscar Freire y que empezabais pues ahí siendo muy chavalillos en el vitalicio en algún momento cuando empezáis ahí a dar pedales tú ves ya que Oscar puede llegar a ser un tío que gane tres mundiales en ruta Hombre ya de amateur de amateur éramos rivales y y Oscar era un uno uno no yo creo que era el peor rival que yo tenía como 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 amateur porque era un corredor muy rápido que subía muy bien la media montaña que no había manera de dejarlo y que llegando con él era imposible imposible ganarle yo yo también era un corredor rápido pero no era un sprinter puro y de hecho Oscar yo creo que se convirtió en sprinter puro ya de profesional porque amateur no era de amateur en el en las carreras de del país vasco navarro del 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 calendario vasco navarro digamos que eran las que corríamos más a menudo había corredores más rápidos que Oscar Oscar no era un corredor que ganaba un sprint masivo y sin embargo de profesional sí que sí que consiguió hacerlo y lo que te decía el potencial de Oscar yo creo que todos los que estábamos alrededor de él lo veíamos ahora de ahí a ganar tres mundiales hay un paso muy importante entonces yo me acuerdo el primer año en vitalicio que fue el primer mundial que ganó que ganó Oscar que en una de las carreras previas al mundial volvíamos juntos en avión y él estaba convocado para el mundial y él me hablaba de de ganar y yo le decía Oscar pon los pies en el suelo que vas bien andas bien y lo puedes hacer muy bien pero ganar estamos hablando de otra cosa él me decía no no que estoy para ganar y yo estaba un poco alucinado ¿no? decía Oscar de verdad me dices que estás para ganar y conociéndole a él Oscar es un tío que tiene los pies en el suelo y que cuando dice algo lo dice con fundamento ¿no? entonces a mí me extrañaba mucho y y yo le veía tan convencido que que me puse a ver el mundial aquel día diciendo cuidado con Oscar a ver qué es capaz de hacer y vamos cuando hizo lo que hizo en el ahí en el 98 en Verona yo me quedé sin palabras pero me acordaba mucho de ese viaje en avión un par de semanas antes en los que me decía que no no que me decía Pedro que te lo digo que estoy para ganar si la si la rodilla me respeta porque tenía problemas en la rodilla y me acuerdo en el avión veníamos con una bolsa de hielo en la rodilla que se la había inflamado habíamos corrido la la París-Bruselas me decía si la rodilla me respeta yo estoy para ganar y mira y lo ganó y ya después de después de ganar ese primer mundial yo creo que ya Oscar el click que tenía en su cabeza lo desconectó de hecho él había hecho segundo en un mundial amateur ¿no? en San Sebastián entonces yo creo que ya desconectó ese click y se convirtió en el corredor que fue ¿no? que era capaz de ganar en cualquier escenario dentro de sus limitaciones como corredor pero era capaz de ganar en cualquier escenario y en cualquier momento de forma porque Oscar tenía la capacidad de ganar incluso sin estar bien de forma y eso es muy difícil muy pocos corredores son capaces de lograr eso para que insisto no nos pille el tiempo vamos a cerrar esa etapa de Mapei y nos vamos a ir a Rabobank pero antes ¿es la de Mapei tu mejor etapa como profesional? recuerdo bueno pues eso las victorias en la Paris-Nizza en la Dauphiné en 2004 en el Tour de 2002 que haces un tercero y un quinto en la vuelta de 2004 hay varias etapas que te las estás jugando con Zabel con Petaki ¿es la de Mapei la mejor etapa a nivel profesional? bueno digamos que puede ser mi etapa de maduración como corredor es verdad que en un equipo tan potente las oportunidades de brillar eran muy pocas pero sí que es verdad que era bastante efectivo las pocas oportunidades que tenía era bastante efectivo y quizá quizá era un poco por esa mentalidad por saber que las oportunidades escaseaban y que cuando surgían pues había que había que aprovecharlas y yo la espina la espina personal más grande que tengo clavada es es en el Tour de Francia ese tercer puesto que comentas bueno en realidad es un yo lo considero más un segundo porque fue una etapa que yo sentí que la ganaba ya y de repente me quedé sin fuerzas a falta de 200 metros y me pasó Bradley McGee que yo ya solté de rabia solté el manillar y ya no hice ni segundo o sea hice tercero te adelantó y te adelantó Kirchipú me adelantó Kirchipú sí en el en el en fotofinish digamos me ganó Kirchipú pero es que a falta de a falta de 400 metros yo llevaba 100 al pelotón ¿no? y fue un fue un día fue un pues como te decía antes fue una de estas oportunidades que se presentó al vuelo y yo decidí tomarla por mi cuenta de hecho el director del equipo por el pinganillo me estaba diciendo que parase y me quité el pinganillo y y actué un poco por mi cuenta ¿no? y entonces ataqué a falta de de poco más de un kilómetro en una llegada que que picaba hacia arriba y tuve la mala suerte de que en el momento que yo arranqué por delante iban tres corredores y cuando les cuando les fui a pasar estos tres corredores se miraron miraron por el rabio del ojo vieron que venía el pelotón y se apartaron a la derecha y no vieron que venía yo ¿no? entonces yo venía con mucha velocidad uno de ellos era David Echeverría que era mi compañero de entrenamiento y le dije David, David cuidado, cuidado y entonces pegué un frenazo prácticamente me paré y volví a arrancar entonces eso fue lo que me mató ¿no? porque no fue una arrancada sino que fueron dos una arrancada un frenazo y una segunda arrancada entonces la carretera picaba hacia arriba y a falta de ya te digo ataqué a falta de un kilómetro y a falta de trescientos metros las piernas me explotaron y claro la carretera seguía picando para arriba y empecé a perder velocidad y prácticamente a veinte metros de metas cuando me pasó Madrid y luego como decimos viene la etapa la etapa holandesa en Rabobank además un Rabobank muy holandés ¿no? porque no era una estructura pues a lo mejor tan tan en plan ONU como puede ser ahora sino que eran casi todo holandeses y ahí estabais por el medio Oscar y tú ¿se notaba mucho la diferencia entre pasar de una escuadra italiana a una holandesa? ¿trabajaban de manera distinta? entre medias estuve dos años en el Quickestep que fueron los primeros años de Quickestep y Quickestep surgió un poco como una fusión Quickestep fue en cierta medida la continuación de la estructura italiana del Mapei fusionada con la estructura belga del Domo que era el equipo de Patrick Lefebvre entonces Patrick anteriormente había estado en Mapei y luego formó su propio equipo con el Domo y de esa fusión al desaparecer Mapei la sección italiana de Mapei se juntó con el Domo y surgió el Quickestep entonces era Quickestep David Amon creo que éramos entonces y luego ahí hice dos años y luego ya vi el salto el salto a Raboban ¿y qué tal con los holandeses? Pues bien la verdad es que después de de haber estado en un equipo belga con digamos ya te digo con espíritu italiano también pero no dejaba de ser un equipo belga teniendo también compañeros algún que otro compañero holandés la verdad es que con los holandeses culturalmente yo me adapté fenomenal con ellos son gente de una de mentalidad abierta y con y me sentía muy libre en el equipo ¿no? y digamos que la filosofía del equipo era nosotros te te damos todo lo que necesites y tú tienes que ser profesional para para saber coger todo esto y hacer bien tu trabajo ¿no? entonces la verdad es que en Raboban yo me sentía fenomenal y de hecho hice cinco años hasta hasta el último año y si hubiese continuado si hubiese podido continuar más años más pues hubiese seguido con ellos seguramente de hecho no continúas porque cuelgas la bicicleta pese a que ellos te hacen una oferta para que sigas pero tú decides poner pie a tierra porque bueno tu carrera está marcada por esa caída en San Pietro en los Alpes una caída por un bueno terraplén un precipicio directamente de 60 metros y donde Pedro no te dejas la vida de milagro sí la verdad es que ahí volví a nacer por segunda vez era el año 2009 en el Giro Italia y bueno pues caí directamente por un barranco y estuve mi vida estuvo en peligro durante muchos días de hecho estuve en coma estuve en coma 12 días y cuando cuando fui capaz de entender la situación porque claro todo esto fue un proceso lento y gradual pero cuando fui capaz de entender lo que me había pasado y cómo estaba en ese momento pues la verdad es que estaba estaba encantado de 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 cómo había salido de esa y lo que menos me preocupaba después de después de 12 años como profesional era continuar mi carrera ciclista profesional en aquel momento haber salvado la vida ya era una gran victoria entonces claro esto fue en mayo del 2009 ese año terminaba contrato y el equipo me ofreció me ofreció de hecho antes de accidente ya había verbalmente ya había cerrado un acuerdo con el equipo para continuar aunque ese acuerdo no estaba firmado pero ellos mantuvieron su palabra y me siguieron poniendo el contrato encima de la mesa y yo les dije pues que quería ver cuál era mi evolución personal y hacia final de año decidir y bueno conforme fueron pasando los meses y estaba en un proceso de rehabilitación bastante intenso yo vi que no era no era lo ideal seguir continuar como ciclista profesional porque podría haberlo hecho pero mi nivel no hubiese sido nunca el mismo y y por otro lado continuar como corredor significaba forzar mucho la velocidad de esa rehabilitación que llevaba y como los médicos me decían ciclista profesional puede ser muchos años pero tu cuerpo lo vas a hacer toda tu vida entonces cuídalo y tendrás un futuro después de la bici y yo creo que tomé la decisión acertada o sea decidí no renunciar a esa oferta y centrarme más en el trabajo personal que estaba haciendo para en ese en ese momento en concreto para levantarme la silla de ruedas de la silla de ruedas saltaba la bici y era capaz de pedalear pero no era capaz de andar o sea imagínate como estaba en ese momento si si porque hay una fractura de fémur de rótula te perforas un pulmón bueno y en la propia caída tienes entre comillas la suerte de que te ve alguien porque tal y como queda la bici tal y como era pues el lugar por donde te caes tampoco hubiese sido raro que no se enterase nadie de que estabas allí en el fondo de aquel precipicio si yo suelo decir a mis amigos que lo que me ocurrió en la caída es como si en una en una partida billar tú sacas pegas el primer golpe a las bolas y no sé pues la bola número 8 se mete en un agujero en concreto y luego te digo vale ahora repítelo y lo repites cien mil veces y nunca te va a salir igual y yo creo que en mi caída pues se dieron multitud de factores que que confluyeron en ese momento para que primero para que me salvase y segundo para que para que fuese capaz de recuperar si cualquiera de esos factores hubiese sido un poco diferente pues igual no me hubiese salvado o igual me hubiese salvado y la recuperación no hubiese sido tal cual fue pero pero desde desde el primer factor que fue que la bici rebotó y se quedó en mitad de la carretera y eso eso fue la clave para saber que me había caído hasta pues que en ese momento que en el momento del rescate yo estuviese consciente y fuese capaz de hablar con el médico y le di las claves de las lesiones que tenía porque el médico que me rescató me dijo que hablé con él y las cuatro cosas que le dije fueron clave para él para saber cómo actuar y bueno ya te digo fue un momento para mí es un antes y un después en mi vida personal y la verdad es que va asociado al ciclismo porque ahí terminó mi carrera deportiva pero yo creo que a nivel personal fue es uno de estos momentos que que ha cambiado mi vida por completo y con el tiempo te puedo decir que estoy agradecido de que me sucediese esto pues para poner el broche también hemos hablado bastante del currículum de Pedro Rillo y este año también aquí en esta Rueda Podcast hemos también hablado bastante de la Paris-Roubaix Pedro Rillo tiene top 20 en la Paris-Roubaix un décimo y un décimo noveno en aquellos años donde los españoles íbamos a la Rube a ver cómo llovía Pedro tú hiciste algo más que ver la lluvía en la Paris-Roubaix sí sí es un décimo puesto la verdad es que en la Rube siempre siempre he estado en equipos con 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 un potencial ganador ¿no? y o con un potencial podio y de hecho pues me ha tocado trabajar en la Rube para pues ya te digo para Valerini para Tafi para Musiu para Bonen para y para Flecha cómo no ¿no? entonces siempre siempre es una carrera en la que ha estado muy claro cuál era mi trabajo pero una vez hecho ese trabajo pues ya tratas de hacerlo lo mejor posible ¿no? y por ejemplo ese un décimo puesto pues la verdad es que para mí fue una pena no hacer décimo porque siempre para aparecer en el top ten ¿no? pero un corredor que además es un amigo un buen amigo mío atacó al final se marchó y él consiguió la décima el décimo puesto y yo y yo fui el décimo pero bueno ya te digo más 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 que por mis puestos personales en la Rube los recuerdos que tengo en la Rube son de lo que de lo que he ayudado a otros a conseguir ¿no? y y me vienen recuerdos como por ejemplo la última Rube de Johan Musiu que que es toda una institución en la Rube pues ser parte de ser uno de sus compañeros y estar con él en la fase decisiva de la carrera ayudándole ¿no? y y bueno y lo que más lo que más como lo que con más cariño recuerdo de la Rube como no es los años que he compartido con Flecha como vivíamos la carrera antes de la carrera como la como entrenamos en situ y las cosas que han sucedido en carrera y los puestos de podium de Flecha que tiene hechos tiene segundo y tercero tiene creo que tiene un segundo y dos terceros ¿no? sí pues me queda el honor de saber que parte de ese segundo y parte de ese tercero son también míos por lo que por lo que he hecho y por lo que y y por lo que he colaborado en todo eso ¿no? entonces ya te digo me queda más más recuerdo de lo que he hecho para los demás que de lo que he hecho para mí que en esto del ciclismo pues no es poca cosa Pedro Rillo ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy aquí en Arrueda Podcast así que nada pásate cuando quieras que esta es tu casa ¿eh? pues igualmente igualmente un placer y y nada pues cuando queráis ya sabes dónde pillarme Ezequiel a Lézaro ya pásale la habitación ya para que se venga a Lézaro ¿eh? si sigues andando en bici te cursamos invitación ya mismo nada fichado encantado encantado algún día la verdad es que hacía mucho tiempo que no iba por Galicia y este año este año estuve en casa de un amigo en en la ría de Ares en redes en concreto ajá y y un sitio precioso que que lo desconocía y y nada yo la verdad es que Galicia es una una tierra que que siempre que voy encantado y si se puede ir algún día para dar pedales pues mejor que mejor pues nada guárdate el mes de julio reclutado reclutado si si el mes de julio vienes a hacer el gran fondo es todo planito es todo el problema que tengo el mes de julio es que en los últimos años estoy yendo al tour como relaciones públicas y no sé si coincide con el tour si se cambia el tour coincide con el tour oye a título personal ese amigo de pedro que vive en ares que también es amigo mío y lo conozco me dice que pedro anda y anda bien y que pedro solo quita el plato si es una cuestión de extrema necesidad como en los viejos tiempos claro es que es que ahora ahora que si le conoces a mi amigo ya sabes de quién lo que le digo yo a Alberto cuando salimos a andar en bici los ciclistas él es ciclista de mountain bike yo soy ciclista carretera y los carreteros digamos tenemos otro pedaleo y somos tenemos más tendencia bueno igual Ezequiel que era escalador es un poco diferente pero pero tenemos tenemos más tendencia a irme atrancados y por ejemplo ahora con el ahora que yo por ejemplo tengo una bici con el SRAM que viene con un plato 48 y es que subo en plato todo y y y atrancado a veces voy atrancado y a veces debería meter plata pequeño y con la cadena totalmente cruzada pero es la tendencia la tendencia que tienes pero bueno ya las fuerzas van escaseando ya no es lo que será por el SRAM y por los hidráulicos esos que tienes por piernas también un poquito todo un poco las dos cosas Pedro Rillo pues nada nada te apuntas por ahí en la agenda y a ver si cuadramos ahí para que puedas estar en Ézaro y lo dicho nada encantados de esta charla contigo vale lo que os digo un placer también por mi parte hasta luego chao chao a mí me pasa parecido a Pedro Rillo yo lo subo todo al plato después así me escapa la báscula pero bueno bueno pues un fenómeno Pedro Rillo que recorrido que acabamos de hacer en compañía de él bueno bueno pues nada ahora toca planificar el entrenamiento basados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca venga dicho así hasta parece que sé de lo que hablo vamos allá nada es facilito ya hablamos a ver de este tema ya hablamos lo estuve mirando en la primera temporada en concreto el programa del 13 de noviembre del 2019 ¿de dónde vamos ya? llevamos tanto tiempo pre-covid ¿no nos han echado aún? el de Gustavo Veloso y ahí hablamos de o sea de esto lo que pasa es que hoy traemos una vuelta de tuerca ¿vale? hablamos de bueno de las apps hay varias yo por ejemplo uso HRV4Training el Ford con un número 4 también hay otra que es el ITHRV son las más las más famosas ¿no? entonces vamos a hacer un recordatorio un poco de lo que es la variabilidad y vamos con el estudio el tiempo que que pasa entre dos latidos de nuestro corazón no es siempre exactamente el mismo sino que eso va cambiando o sea un latido dura un poco más uno dura un poco menos y como varía eso es lo que se conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca en general cuanto más cuanto más varíe es mejor o sea mucha variación es buena y el análisis de eso nos da información de cómo está nuestro sistema nervioso central ¿vale? y en nuestro caso aplicado al entrenamiento pues nos da una idea de nuestro estado de recuperación ¿vale? si estamos más recuperados o menos recuperados ¿no? entonces ¿cómo lo uso yo hasta ahora? bueno yo y en general pues esto funciona de la siguiente manera con estas apps cuando te despiertas vas a hacer un PIS y te vuelves a tumbar un par de minutos y ahí te tomas la frecuencia cardíaca las apps te permiten hacerlo con el poniendo el dedo entre la cámara y el flash del teléfono aunque yo eso no lo recomiendo porque aunque está validado y tal la vida real a lo mejor haces un registro te da 10 y al momento te da 8 o sea si no vamos está validado pero vamos yo prefiero no te fías mucho no yo prefiero poner la banda poner la banda que además ahora las bandas suelen ser duales también tienen bluetooth y amp plus y los teléfonos también suelen entrar en el protocolo de amp plus con lo cual la del gps ya te vale vale entonces tú lo haces todos los días es importante hacerlo todos los días y la app te da un feedback de cómo estás basado en tu normalidad dice a ver la app sabe bueno para este tío es normal entre esto y esto si se me sale de aquí pues le mando un mensaje de que aquí pasan cosas raras entonces yo lo que hago es tengo el entrenamiento planificado y por ejemplo pues hoy tocan unas series pero si la aplicación de la variabilidad me dice oye tu variabilidad está baja es mejor que limites la intensidad pues ese día no se hace o o lo hacemos otro día pero o sea entonces la cosa funciona así primero tenemos el entrenamiento planificado y la variabilidad nos da información de si lo mantenemos o no vale es un poco ahora la vuelta de tuerca traigo un estudio el autor principal es Alejandro Javaloyes hecho en España en la Universidad de Elche en la Universidad Miguel Hernández de Elche y publicado en el Journal of Strange en este estudio la vuelta de tuerca es que bueno comparan dos hay dos grupos de entrenamiento uno que hace una planificación por bloques y otro que hace el entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca o sea uno tiene unas sesiones programadas y el grupo que entrena por la variabilidad no tiene planificadas sesiones sino que lo que tiene es un algoritmo de toma de decisiones en función de lo que le va dando la variabilidad es decir no hay un plan el plan lo vamos viendo en función de lo que te va dando la variabilidad entonces el grupo que hace el entreno de bloques tiene tela el entreno es para una etapa de concentración de cargas a lo mejor que estás preparando un circuito de carreras que va a empezar es una cosita de ocho semanas pero pero para entrenar muy duro hacen cada semana entre tres y cuatro sesiones intensas y tres o dos de rodajes el primer día por ejemplo el lunes tienen dos series de quince minutos por ejemplo esto puede ser a zona de umbral más o menos pues eso dos puertos largos el martes hacen dos series de cuatro minutos esto lo van aumentando cuatro minutos a muerte y el miércoles hacen diez series de treinta segundos a muerte también es un entreno muy duro el jueves descansan el viernes en función de la etapa que estaban aún se meten otra como otra intensa y el fin de semana dos largas es un entreno telita y esto lo hacen tres semanas y una de descanso que es lo más típico y sin embargo el grupo que entrena basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo hace de otra manera tengo aquí el algoritmo es difícil explicarlo sin apoyo gráfico pero básicamente la idea es arranco por entreno suave si la variabilidad me da bien hago uno de los intensos si la variabilidad me da bien al día siguiente otro de los intensos si la variabilidad me sigue dando bien independientemente me toca uno suave y a partir de ahí otra vez si la variabilidad me da bien vuelvo al intenso y si no hago un descanso vale y bueno básicamente nunca tienen dos días intensos seguidos tampoco nunca descansas más de dos días seguidos quiero decir si tengo variabilidad un día de descanso al día siguiente variabilidad mal otro de descanso al día siguiente aunque la variabilidad me dé mal hago una sesión suave y vuelvo a empezar si me da bien vuelvo al intenso si me da mal vuelvo a descansar vale solo entrenan intenso si su estado es bueno es decir si la única razón siempre hay un entreno intenso previo de un registro bueno de variabilidad de la frecuencia cardíaca y después de un día de descanso tampoco saltas a la intensidad sino que siempre saltas a uno suave y después al intenso vas como siempre como un escalón un escalón sí vale entonces bueno hicieron un estudio hicieron los dos grupos ocho ciclistas uno ocho otro siete ocho semanas de entrenamiento y los resultados la cantidad total de entrenamiento fue similar entre los dos grupos es decir mismas horas misma distribución de intensidades uno no acumuló más entrenamiento intenso que otro o sea fue más o menos lo mismo salió similar simplemente entrenaron lo mismo simplemente que con un distinto momento en timing distinto ¿no? el grupo que entrenó basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca mejoró más todos los datos o sea se hizo una prueba de esfuerzo mejoró más el consumo máximo el primer umbral el segundo umbral la potencia máxima o sea mejoró más en todo y además hacían una crono de 40 kilómetros simulada y también mejoró más ahí de hecho el grupo que entrenó la periodización de bloques sin tener en cuenta la variabilidad no mejoró la crono de 40 kilómetros pero además un análisis que yo me fijo mucho que es la respuesta individual ¿vale? porque tú al final en los estudios lo que tienes es la media del grupo pero tú no entrenas a grupos entrenas a individuos entonces cuando lo ponen yo me fijo mucho en los datos individuo a individuo por ejemplo en la crono de 40 kilómetros el grupo que entrenó por bloques hubo 3 de 8 que empeoraron el resultado de hecho alguno empeoró bien empeoró un 11,6% otro un 9,1% y otro un 2,7% o sea de los 8,3% después de hacer esa matada empeoraron su rendimiento ¿por qué? porque no asimilaron el entrenamiento es lo que hablamos muchas veces esto no se trata de cuánto puedo entrenar sino de cuánto entreno puedo asimilar ¿vale? y esto para esto es lo que nos ayuda la variabilidad sin embargo el grupo del HRV solo empeoró uno de 7 y empeoró un 0,5% por supuesto la media del grupo fue mucho mejor en el HRV porque los que mejoraron también mejoraron más que el otro grupo pero de los 7 solo uno empeoró y en el otro 3 de 8 ¿vale? con lo cual pues bueno una idea muy a tener en cuenta sobre todo para periodos de concentración de cargas donde vas a meter mucho entrenamiento pues de cara a buscar un pico de forma rápido de ahí a mes y medio dos meses muy bien mira lo que aprendemos Eliseo Mosteiro mira lo que aprendemos a tomarse el pulso cada mañana después de ir a hacer pis exactamente no antes ni durante eso existió toda la vida le llamábamos los biorritmos hoy mi biorritmo no estaba es muy importante hacerlo todos los días porque lo que hay que determinar es que es lo normal para cada persona entonces tienes que tener toda la si tienes solo un día no funciona bueno pues ahora nos toca sentarnos un poquito pero sentarnos en la bici y nos lo hemos pasado también con Pedro Rillo que hoy ya el momento de sentarnos en la bici se nos queda muy a full pero tenemos que hablar de sillines si lo que no nos dé tiempo a hablar hoy pues lo hablaremos en el próximo programa de la rueda vamos a intentar hacerlo rápido haremos la típica de y si no en el próximo programa vamos a ver hemos hablado un montón de veces de un montón de componentes de la bici y preparando el programa esta semana pues no hemos hablado de sillines entonces quería dar un matiz con tres cosas para ayudar a la gente a la hora de elegir un sillín vale hay muchas veces normalmente que las bicicletas todas traen un sillín pero que cuando empezamos a especializarnos un poco y cuando buscamos un poco más el rendimiento pueden empezar los problemas hay gente que tiene problemas porque no va cómodo en el sillín y hay otro tipo de gente que no tiene un apoyo suficiente para rendir lo que tiene que rendir entonces a nivel principal ideas generales todo el mundo sabe que los sillines son más anchos en la parte trasera que en la parte delantera lo que mucha gente no sabe es que hay dos tipos de sillines en cuanto a la forma hay sillines que pueden ser un poco más cóncavos y hay sillines que pueden ser un poco más planos y lo que muchísima gente no sabe es que en los sillines hay tallas vale sobre todo en los últimos años se están viendo fabricantes de sillines que hacen diferentes anchos para intentar conseguir el mejor apoyo posible y la falta de molestias entonces ¿cómo podemos hacer para saber nuestra talla? la talla que tenemos que llevar el sillín se mide se calcula viendo la medida que hay entre las puntas de las crestas ilíacas en la cadera y sumando dos centímetros ¿cómo lo hago? pues por ejemplo te pones un folio en una silla te sientas bien sobre la silla pones los pies apoyados en el suelo de puntillas te acercas los codos a las rodillas para arquear la espalda de forma que genere una curva que marque bien las crestas te levantas y ves la medida y mides la distancia que tienes entre los puntos de mayor presión vale pues si tienes una medida que te da en torno a 100 milímetros pues tienes que usar un sillín 120 milímetros es como el estudio de la pisada pero con las posaderas son cuatro consejos básicos está claro que lo mejor es hacer una biomecánica acudir a un biomecánico que te acabe de colocar correctamente bien en la bici y calcule un poco todo pero bueno para la gente que tenga problemas en sillín no está mal saber esos cuatro detalles importante ahora cada vez hay más sillines con ese recorte con ese canal en el medio esos sillines que reciben ese nombre de sillines antiprostáticos lo que buscan esos sillines es que cuando apoyas las crestas de los isquios en el sillín y rotas tu cadera hacia delante doblas la espalda para llegar al manillar pues que no exista una zona de presión en el perineo que a los chicos nos castigue la zona de la próstaca y a las chicas les castigue la zona genital directamente entonces ahora por hacerlo muy rápido vamos si alguien tiene que cambiar un sillín hay tres reglas básicas que tenemos que desechar son los nos permanentes no se elige un sillín por la estética puede ser muy bonito puede ser muy molón pero puede ser muy incómodo también puede matarte viva puede matarte vivo segundo no se elige un sillín por el peso que no sea un factor determinante todos sabemos como somos de gilipollas los ciclistas con el peso y con la báscula o algo así pero que no sea el factor determinante de la báscula y el no nunca rotundo se pone una funda de gel por encima de un sillín cuando buscamos un apoyo en el sillín tenemos que estar sentados con nuestros huesos bien apoyados con una postura lo mejor colocada posible si ponemos una funda de gel por encima lo único que vamos a hacer es enmascarar toda la zona de los apoyos y tener una superficie uniforme donde nos sentamos en un trozo de ladrillo sin tener apoyos entonces la funda de gel nunca ¿cuáles son los sís para elegir un sillín? pues hay que pensar en nuestras medidas para elegir bien la talla hay que pensar en nuestro uso está claro que un ciclista de montaña puede necesitar un sillín un poco más largo para que en las bajadas cuando se ponga de pie tenga una referencia entre las piernas para saber dónde está ¿sabes? que en una bicicleta carretera no es tan importante la modalidad de ciclismo que practicamos ¿vale? para acabarle de elegir el sillín y sobre todo colocarlo bien las dos reglas de oro para colocar un sillín es que un sillín se pone nivelado paralelo al suelo ¿vale? y para calcular el avance que tenemos que darle la distancia dentro de los propios raíles porque si echas el sillín para atrás pues doblas más la espalda y si echas el sillín para adelante vas un poco más erguido entonces la medida real es intentar coincidir con las bielas paralelas al suelo el pie que te quede adelantado que la línea de la rodilla que forma la rótula vaya a caer directamente con el principio de la biela ¿vale? con esas dos normas tenemos un punto de partida si llevas el sillín inclinado hacia atrás probablemente en aquellas posiciones en las que te tengas que acoplar en la bici o que te tengas que agachar o en una subida pronunciada que te tengas que echar por adelante para tener tracción en la montaña vamos a tener más presión en la zona gintal si dejas el sillín demasiado caído hacia adelante que es algo que hace mucha gente para no tener presión en la zona genital el problema es que te vas a resbalar del sillín vas escurriendo por la nariz del sillín te vas escurriendo y vas a castigar muchísimo más las manos porque al final lo que estás haciendo es haciendo resistencia estás remando más presión en las manos y a veces se te quedan dormidas entonces si podemos si lo tenemos en nuestra agenda hacernos un estudio biomecánico sobre todo cuando empecemos a hacer cosas largas entrenos y demás y si no vamos a hacer un estudio biomecánico acudir a un profesional que nos eche una mano a elegirlo pero teniendo esos esos cuatro consejitos en la cabeza con la de horas que nos tiramos encima de un sillín no hay cosa peor que un sillín donde vas incómodo porque vas condenado toda la ruta seas pro seas globero seas lo que seas no hay hay culos para todas las bicis y todas pero realmente no sé si aún se comercializan aquellos sillines que era una simple lámina de carbono que no llevaba yo tengo visto correr en mi época de Portugal a correr profesionales entramos de adoquín con sillines que era una simple lámina de carbono no había nada más y se sentían cómodos con él hablaba yo antes que hay mucho que los ciclistas somos muy gilipollas con el peso pues imagínate algún que otro profesional quién sabe lo anda por los 200 gramos del sillín sí siguen estando en el mercado pues eso es porque hay quien los compra entonces ahora yo yo creo que impera mucho el 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 típico sillín con el hueco del perineo para para salvar la la descendencia y yo pensé que era una hucha eso y están el sillín corto que los veo últimamente bastante que puso de moda Melchor Mauri en su día y ahora no sé no sé ese sillín ultra corto qué resultado da pero pero bueno si hay por ahí si se vende es porque hay gente que se que se que se que le va bien bueno pues podemos seguir hablando de sillines en el próximo programa que insisto que parece una cosa muy básica pero tiras horas y horas encima del sillín con un sillín mal escogido pedaleas peor te da dolores y dolores ya no solo los obvios sino muchas otras partes del cuerpo así que a veces a veces no te das cuenta del daño que te hace hasta que lo cambias por uno que te va mejor de repente dices ostras mira esto bueno chicos pues nada vamos a ir cerrando el programa Ezequiel Mosquera un placer como siempre amigo gracias el placer es mío el seosteiro Xavi Castro pues nada empezamos ya a pensar en el cuarto programa de esta tercera temporada por ahora vamos a paladear hablamos con Pedro Rillo José Antonio Martínez que estuvo en la técnica y aquí con vosotros también Fran Hermida nos escuchamos en 15 días con Pedro Rillo y aquí con Pedro Rillo y aquí con Pedro Rillo